sean bienvenidos a la copa américa brasil 2019 el partido hay polémicas en el partido y primer planchazo de paolo ya estando amonestado mal tarjeta eso era expulsado pero no está bien sacada la maría y esta es la primera temeraria bien sacada la maría alguno hasta podría haber dicho roja también acá dice alguno roja para mí en esta roja bueno está en buen estado esa es otra no la misma es la misma bueno dame la otra ya está en el segundo tiempo cierto me la plancha que me ahora porque va con la plancha si paolo no listo ahí tiene que estar fuera mira la parte de la baja es más grosera es más grosera incluso que la otra porque no lo agarra de lleno me parece la baja intención el partido estaba ahí como está el partido ahí no ya estábamos arriba en el marcador ya 2 a 1 y lo amonestó por protestar jorge boliviano una cosa insólita el árbitro este malísimo hoy mira la plancha y lo que no entiendo es como no hay bar aquí si hubo bar y en el mismo partido en el primer encuentro en el de argentina bueno donde hay una segunda amarilla en los puntos no el de uruguay el de godoy el de godín que lo pide que hubo segunda amarilla la pide godín el bar el segundo amarilla no expulsa el jugador y aquí no hay bar a aquí no hay bar no aquí no hay bar pero acá es el error del bar es temeraria no es su uso excesivo de la fuerza bueno samuel pero discúlpame si es temeraria y está molestado es roja estamos necesitados estamos necesitados estamos necesitados bueno y después de y después de otro trabajo el final no me dicen bueno es que más estas son las polémicas se bastante a que dice que el reciro basta no tengo ni idea bueno bueno la policía le estoy a contar algo estuve revisando